Y ahora viene Rubí, Esperanza, ¿qué nos traes iniciando diciembre? Caballo Prieto afamado. Caballo Prieto afamado, del fierro de la Sauceda. Si quieres que otro te monte, pídele a Dios que me muera. Arriba mar, abatío, que a Cámbaro ya cayó. Si no se halla competente, ¿pa' qué se comprometió? Adentro mulas de embarque, pesuñas ametalabas. ¿Por qué no relinchan ahora, hijas del Siete de Espada? Y no se asusten culebras, que no las vengo a matar. Vengo a sacarlas del agua, que no se vayan a ahogar. ¿Qué dices, Prieta? ¿Nos vamos o nos quedamos un rato? Ya están saliendo los trenes de México a Guanajuato. ¿Qué dices, Prieta? ¿Nos vamos o nos quedamos aquí? Ya están saliendo los trenes para San Luis Potosí. No siento caballo, Prieta, ni siento silla plateada. Lo que siento es a mi Prieta, que la dejé abandonada. Caballo Prieto afamado, que cruzas montes y bañes. Yo voy cantando canciones por esos caminos reales. Brambos, que cruzas montes y bañes. Sobrio, que cruzas montes y bañes. ¡Ruby! Esmeralda. ¿Qué dice de las mulas? Ah, pezuñas ametaladas ¿Por qué tendrá tanta popularidad la mula? Tanta como el buey En una comparación que viene resultando insultante También la rata, ¿no? O cucaracha ¿Qué otro animal se usa para insultar a la gente? ¿Seis, cinco? Pues arañas No, pero esa no ofende mucho La víbora Ándale, sí ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué otro animal se te hace que sea utilizado para reclamar? ¿Puerco? Pero solo cuando el cuerpo te ayuda Sí, o también las actitudes, ¿no? Dicen, ay, ese es un puerco Pues creo que sí También Oye, ya ves que hay una cantante que hasta escribió una canción que está bien fea y usa un montón de así palabras Alimaña, culebra, ponzoñosa y no sé qué tanto dice Oye, el alacrán también Sí es cierto ¿Verdad? Ponzoñoso Ponzoñoso ¿Qué otro animal se ha convertido en adjetivo? El caimán No, pero pues ese es honroso No, porque ese es el que dice No, pues ese es el caimán De quien se queda con las ganas Ah, no, no, no Pero el caimán es un cocodrilo, ¿no? Sí De la especie Pues no, no es insultante Y se va para la barranquilla Oye, el cuervo, ¿no? No Hay hasta un cantante que así se puso Pero, ¿cómo se llama ese animal que se come la carroña? Ah, sí, buitre Un buitere Ah, sí, el buitre Pero también hay un corrido, el buitre de la montaña, lo compara, ¿no? Ah, a Gavino Barrera Sí Sí, es cierto Y había un jugador de fútbol español que después se fue a jugar a tu tierra Butragueño No, no, insultante Estamos buscando ejemplares del reino animal El gusano Sí Sí, es cierto Bueno, si vamos al gusano, el baboso también Pero me acordé de... No me acuerdo del nombre Tú recuérdame que le dicen a la gente que nada más se dedica a cazar lo que otros hacen Como el tiburón Que van esos animalitos comiéndose lo que él va cazando Ah, sí Ah, rémoras 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 Van cerca ¿No será la hiena? Ah, también una mujer Es un insulto grave para una dama, ¿no? Sí También luego hay quien dice, pareces hipopótamo cuando están muy gordos El instinto en una mujer que es muy salvaje, sobre todo con su propia familia, ¿no? Sí Aunque dicen que esas hienas son muy cariñosas con sus cachorros Con sus crías Sí Oye, estaba pensando en zorra Ah, sí Pero de todas maneras es casi casi un elogio porque el zorro y la zorra son muy inteligentes Curiosamente en el caso del hombre cuando a un hombre le dicen, es que este es un zorro para los negocios Dile así a una mujer, a ver El zorro del desierto es el elogio más grande que se le hiciera a aquel general alemán y así le apodaban Aquí en México tuvimos también uno, Hidalgo Sí Cuando estuvo en la escuela le decían de tan audaz, inteligente, ingenioso Que a Miguel Hidalgo le llamaban así, en la Nicolaita Pero en el caso de utilizar esa palabra para una mujer es una ofensa gravísima No Sí, claro Bueno, pues tú lo tomas a ofensa, pero yo digo que si es habilidosa como la zorra Aplausos Pero no se le dice por eso Ah, bueno, pues eso ya es insulto de tu parte No, no, no La zorra es más, es uno de los animales más caros en la elaboración de prendas con su piel Ajá Pero de los más distinguidos, ¿eh? La zorra plateada La zorra plateada Un coyote también, oye Pero no es insultante, es también un hombre muy listo, aunque sea ruin También cuando le dicen a alguien perra, también se enojan Ajá Pues tampoco, porque si es de pelea y es brava, también tiene su mérito Oye, me estaba acordando cuando conoces a alguien y es muy tentaleón, le dice, o sea, que le gusta tocar a las mujeres mucho Ay, pareces pulpo No es como un reclamo de la mujer ¿Para qué anda protestando? Si se deja Las pirañas Ah, sí es cierto Aman en cuaresma, ¿verdad?